saludos cordiales desde los estudios centrales de sergio live h del canal menos visitado of the planet como vosotros ya sabréis señoras y señores bienvenidos un día más o en esta ocasión un mes más a la sección mis cinco películas favoritas en este caso de los meses de junio y julio he decidido hacerlo cada dos meses porque bueno no veo tantas películas en el cine suelo ver pues no sé a lo mejor veo cuatro o cinco películas al mes tirando a largo y entonces pues evidentemente se hiciera un top 5 pues las pondría todas y no voy a ponerlas todas cuando hay películas malas por lo tanto es mejor hacerlo durante dos meses así tengo más donde elegir y en este caso son los meses de junio y julio de 2018 voy a poner mis cinco películas favoritas ordenadas de las que me han gustado un poquito menos a las que más todas me han gustado evidentemente pero bueno pues empezamos por lo peor no como por lo menos bueno vamos a empezar por el top número 5 señoras y señores que es la que vi la semana pasada curiosamente estoy sudando como un cerdo que es la de misión imposible 6 la nueva de misión imposible misión imposible fallout como queráis llamarle la verdad que esta saga hay que decir que no la he visto completa se ha ido salteando las la verdad la 1 sí que la ha visto luego la 3 la pillé medio empezadilla en televisión me parece que era la 3 no estoy seguro la 4 a 5 la 6 sí que las he visto me falta la 2 y la 3 yo creo que por completarlas al 100% o sea es una saga que la verdad me gusta me gusta me gusta tom cruz la verdad me parece un gran actor el tío es un crack un fenómeno porque la verdad no le gusta utilizar dobles el tío sacrifica su físico en las películas hay que decirlo así y la verdad por las películas de misión imposible me gustan me gustan la verdad y esta pues me pareció muy entretenida la verdad muy entretenida un poquito liosa un poquito liosa en cuanto a argumento pero pues realmente me lo pasé realmente bien en el cine y la recomiendo bastante si os gusta ese tipo de cine ya sabéis acción todo ese tipo de películas pues os la recomiendo seguro que os va a encantar vamos a pasar al número 4 señoras y señores ladies and gentlemen tenemos a ant man y la avispa la película de marvel he de decir que la de ant man era una de las pocas películas que no había visto de marvel sinceramente me vi primero la 1 una semana o unos días antes de que saliera la 2 porque como no la había visto digo pues voy a ver la 1 para luego poder ver la 2 en el cine no hay decir que la 1 me habían dicho que estaba muy bien me entretenió bastante la 1 y la 2 pues hay que decir que me gustó todavía más me gustó todavía más muy entretenida la 2 os la recomiendo total y absolutamente sobre todo como buenos fans que sois de marvel algunos pues no podéis perder la primera escena post créditos que es casi mejor que toda la película la verdad es que es mejor que toda la película es brutal pero bueno pasamos al número 3 señoras y señores y tenemos la primera purga soy súper fan siempre lo he dicho de la saga la purga me encanta o sea me encanta esta saga de películas con un argumento que me parece brutal brutal y desproporcionado hay que decir que la purga y primero la 2 en el cine y me gustó tanto la 2 que dije voy a ver la 1 que no lo había visto típico de vamos al cine no sé qué qué películas dan esta pues me fui a ver la 2 primero en el cine sin haber visto la 1 me encantó la 2 vi la 1 me encantó que encima la 1 sale uno de mis actores favoritos y bueno pues el resto me ha encantado también no a pesar de que a lo mejor pueda ser un poquito repetitivo lo que sea a mí me encantan todas la verdad y la primera purga pues evidentemente trata de cómo se inició pues el tema de la purga no y me parece brutal la película la verdad me encantó me lo pasé realmente genial y si os gusta la purga y pues os la recomiendo a 100% y es que seguro que la habéis ido a ver ya o sea si soy fans de la saga la habréis ido a ver segurísimo salvo que seáis unos piratillas que no os guste consumir y ir al cine y estáis esperando a que salga en versión pirata que os conozco que os conozco a muchos de vosotros que sois unos sinvergüenzas hay que ir al cine señores bueno realmente espectacular la purga me encantó vamos al top número 2 señoras y señores donde entra una película muy especial hereditary cuidado con esta película de terror señoras y señores terror barra drama se ha convertido en una de mis películas favoritas de terror a mí soy muy fan de las películas de terror hay que decir me las veo todas o sea incluso me veo coreanas que no llegan aquí japonesas que no llegan aquí nunca todo lo que puedo ver me lo trago la verdad en películas de terror y está realmente me ha llamado muchísimo la atención muchísimo la atención había escuchado muy buenas palabras acerca de esta película y realmente la vi y se cumplieron todo lo que había leído había leído poquito pero sí que había leído opiniones de que era muy buena no muy buena y la recomiendo al 200% hay gente que la ha visto y ha dicho no la pillo no me entero vaya mierda cuidado cuidado en esta con esta película porque hay que decir que hay que estar muy atentos y no la has visto hay que estar muy atento a todos los detalles a todos los detalles aparte es la típica película que no tiene un estilo muy americano o sea porque hay que decir que las películas americanas de terror no te hacen pensar mucho sinceramente no te hacen pensar mucho te lo dejan todo muy clarito en cambio si ves por ejemplo una asiática una coreana una japonesa pues hay películas que hay que decir que te dejan ahí que te revientes el cerebro no dice qué coño está pasando aquí no me he enterado de la película no pues este puede ser un caso de películas y al estilo más en ese sentido que te puede dejar con dudas por eso digo que hay que estar atento a todo a cualquier mínimo detalle y bueno yo hay que decir que vi la película y hay detalles que se me pasaron por ir despistado por la vida aún así la película me encantó me pareció súper tétrica y brutal pero luego claro luego empecé claro me quise informar por internet opiniones que me explicaran un poquito el final porque me había quedado un poco paranoico y es un nuevo mundo no descubrí un nuevo mundo acerca de esta película que digo joder no me he enterado de nada no soy un completo cateto no me he enterado absolutamente de nada y bueno pues hay varias teorías acerca de esta película del final etcétera me parece brutal la verdad contra más lo pienso más le doy vueltas a la cabeza más brutal me parece esta película totalmente recomendable totalmente recomendable brutal una de mis favoritas de terror a día de hoy la verdad y bueno pues el número 1 que si lo pienso bien pues podría ser hereditaria la número 1 pero bueno como voy echando puntuaciones ahí en mi facebook a las películas pues en el número 1 está esta que es jurassic world el reino caído que es la segunda parte de jurassic world que me pareció brutal la película me pareció descomunal también muy entretenida bastante mejor que la 1 que la 1 me gustó de jurassic world me gustó bastante pero está bastante mejor todavía no sé si la habéis visto o no pero os la recomiendo pensándolo así me parece mejor hereditaria que jurassic world pero bueno como está sin las puntuaciones pues así lo dejo no pero vamos que jurassic world es una pasada es una la recomiendo al 100% al 100% bueno señoras y señores he visto otras películas hay que decir porque estas son las que he visto nuevas no en el cine no hay otras películas que son antiguas a lo mejor o más viejas que no las había visto y he estado viendo y a lo mejor son mejores que estas evidentemente no por ejemplo el padrino que me la vi el mes de junio no la había visto nunca el padrino y eso está valorada como la mejor película de la historia con eso te lo digo todo no otra que me gustó mucho que he visto últimamente wonder no sé si os suena de un chaval que le hacen bullying en el colegio porque tiene defectos físicos a causa de que ha tenido problemas en su nacimiento y bueno pues un peliculor la verdad y bueno pues así por resumir películas que os recomiendo que haya visto que no salgan en el ranking porque no son actuales que hayan salido en estos meses no pero las he visto durante estos meses hay que decirlo bueno saludo para todos señores y señores si os ha gustado esta sección ya sabéis a lo mejor de aquí a dos meses la vuelvo a repetir si os gusta lo podéis decir en los comentarios para hacérmelo saber con vuestros likes que son totalmente gratis y como siempre feliz navidad estoy aquí sudando como un auténtico gorrino como me encanta el verano pero estoy sufriendo demasiado hay que decirlo porque ahora estamos ya excediéndonos con el calor o sea a mí me gusta el calor pero que se pueda estar cómodamente evidentemente tampoco estemos aquí en el desierto muriéndonos no como estoy muriendo ya ahora pero bueno todo en exceso es peligroso señoras y señores feliz navidad